¡Hola! Estamos a Catherine en el Northern Territrain, en el restaurante Barrel & Cruise Pastoral. Y la comida aquí es fantástica. Hay una gran selección de carne, antes de todo el steak es fantástico. Y hay pescado, hay frutas de mar, pero también hay opciones vegetarios y veganos también. Hay platos asiáticos, hay desertos, hay muchas cosas. Y también hay opciones sin gluten y muchos platos para niños. Y también es un bar, pues podéis tomar algunas bebidas. Los empleados son muy simpáticos y no están muy lejos del centro de Catherine. Y también está al lado del Catherine River Lott Motel, pues hay una buena acomodación aquí también. Podemos recomendarlo si estáis a Catherine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!